mis amigos pues muy buenos días buenas tardes o buenas noches no sé qué horas van a ver el el vídeo el motivo de este vídeo hacer un vídeo corto nada más este el motivo de este vídeo es porque ahorita voy a hacer el envío para la señora para alicia bro que se ganó los 50 dólares el primer premio pues ya se va ya se va estoy aquí ahorita en un lugar que se llama la plaza mexico voy a ver parece que si está abierto le vamos a enviar sus 50 dólares espero que sean de mucha ayuda y que nos sigan que nos sigan apoyando va a haber más más sorpresas más a ver qué seguimos haciendo no para seguir también creciendo de alguna forma así es que mis amigos acompáñenos ahorita vamos a hacer el envío a la señora alicia hasta monterrey se va es que mis amigos y seguimos vamos a hacer el envío los 50 dólares espero que que les sean mucha ayuda la verdad que lo hacemos de corazón y pues especiales como siempre feliz navidad próspero año nuevo para todos mis amigos es que me da gusto la verdad me dio gusto lástima que se nos cayó el chat pero aquí está mi amigo aquí vamos a hacer el envío a la señora 50 dólares para que vean que esto sí es verídico aquí seguimos aquí seguimos aquí seguimos ya le hicimos el envío a la señora ahorita solamente pues ya me comunico con ella o le pongo el número la clave más que nada pero pues más que nada vamos a hacer así vamos a seguir haciendo así los videitos los videitos cortos cada que hagamos el envío ahorita pues está cerrado el correo pero a partir de mañana ya vamos a empezar a enviar la gorra lo que es la playera no más falta se me hace que lucre lucre te ve si miras este vídeo comunícate conmigo en instagram tú te ganaste se me hace que la playera te ganaste una playera miren mis amigos todo esto es verídico miren miren ahí está ahí está miren ahí nomás así es que mis amigos así despedimos este videito corto y como les digo siempre cuídense mucho que dios me los bendiga y pues nos vemos nos vemos en un próximo vídeo cuídense mucho y dios me los bendiga